Aritxaduri cerró una de las mejores semanas de la actual temporada del Atletic Club. Después de certificar su pase para la final, los Leones recibieron al Real Madrid el día del homenaje a Iraola. Precisamente el jugador de Usurvil inició la acción del mejor gol de la vigésimo sexta jornada de la Liga PPV. Minuto 26 de encuentro. De Marcos recibe de Iraola. Se le da en corto a Miquel Rico que pone un centro medido a Aritxaduri para que con un excelso remate de cabeza sorprenda a Iker Casillas y logre el gol de la victoria de los de Valverde. Una diana que se fraguó gracias a la innata acción de desmarque de Aduriz, la visión de juego de Miquel Rico y el remate en carrera y potente del ariete de Nostierra. Un gol de los que siempre hace el Atletic, aprovechando a la perfección una de las mejores armas de los de Valverde, el juego aéreo. Un gol que cierra una gran semana en el Atletic Club. Una diana que se convierte en el mejor gol de la jornada 26 de la Liga BBVA.